El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Vamos en algo del trabajo de ella, la invitación es para que también se una invitada a estos talleres que se están desarrollando en el Rincón de Beatriz. Beatriz, bienvenida al programa. Gracias, Cedkat. Bueno, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy vamos a hacer chupetas, como este año, como ya les he dicho en los programas pasados, lo que está de moda son los dulces. Entonces vamos a hacer chupetas, las pueden poner en el árbol, se las pueden poner en las manos a los muñecos Se las pueden colgar a una guirnalda, bueno, tiene diferentes usos Entonces hoy la que vamos a hacer es la de la abuelita La de la abuelita, aquí la vamos a ver Miren, si ustedes quieren aprender a desarrollar este proyecto Simplemente estén muy conectados de nuestro programa, tomen nota, pueden tomar medidas de todo lo que van a necesitar Y a partir de ese momento también nuestra línea está habilitada para que ustedes participen con nosotros a través del 335-89-24 Vamos entonces a ver lista de materiales para que ustedes tomen nota de esos implementos, de los insumos que vamos a utilizar en el día de hoy Bueno, vamos a necesitar dos tiras en flix de 7 centímetros por un metro con 50 centímetros Un octavo de piel de ángel Un octavo de la me esponja rosado Lana gris delgada Un octavo de acrón rosado o leñera Un octavo de la me esponja plateado Un par de ojos Algodón siliconado Un palo delgado de 25 centímetros Y un octavo de paño, lente y café Bueno, vamos entonces al primer paso que vamos a necesitar Beatriz, ¿cuál es este? Bueno Edison, esta bolita es muy básica, muy fácil de hacer, vamos a empezar con lo que es la carita La cara Bueno, es el mismo molde para la cara y para el gorrito Es un círculo de aproximadamente 14-15 centímetros de diámetro Que lo cortamos en la piel de ángel, color piel Ajá Entonces la vamos a surcir por todo el contorno Recuerden que el hilo con que se trabaja es el hilo apta Que es un hilo fuerte y que nos va a resistir Hilo zapatería Sí Entonces vamos a surcir este círculo que va a ser la carita Bueno, cuando hablamos de surcir, Beatriz, es como recoger los bordecitos Es como recogerlos, sí Es solamente eso, es recogerlo Cuando terminamos van a ver que solo lo recoge Y no hay que hacerle ninguna otra puntada Porque cuando empezamos a cruzar como las puntadas y hacerle otras cosas Ya lo que pasa es que se nos daña el molde Ya se desfigura la carita, no queda tan redonda Entonces, vamos a ir surciendo Esta carita tiene que llevar muy buen algodón siliconado Como todas las caritas, que siempre es lo que lleva más relleno Bueno, Beatriz, en ese momento ya están a tiempo De que puedan empezar a realizar todos estos proyectos navideños ¿Dónde la pueden encontrar? ¿Dónde se puede trabajar ese tema del pañolense Y todos estos artículos decorativos? Bueno, Edison, todos los que estén interesados Pueden ir al Rincón de Beatriz Que queda en la calle 25, número 1633, Barrio Milán A todo el frente de la estación de gasolina que hay al lado del único Esa es la mejor seña Mis números telefónicos son el 321-584-0746 O 321-759-3027 También me pueden encontrar en la página del Facebook Como el Rincón de Beatriz O en la página web en Google Como el Rincón de Beatriz Hoy el tema de estas chupetas que habíamos hablado en programas pasados Que se están utilizando mucho para el tema decorativo ya navidad Que ya llega esta temporada y prácticamente estamos realizando todos los proyectos ya navideños Es que ya estamos justo a tiempo para que los puedan hacer con tiempo Puedan decorar la casa y de verdad les dure decorar Porque si se empieza muy tarde todo es de mucho tiempo Todos los proyectos por sencillos, por pequeños que se vean son de mucho tiempo Entonces la idea es que lo hagan con despacio Y bien terminados, que también es otra de las características del Rincón de Beatriz Tener todos los muñecos muy bien terminados Acá en el set tenemos ya otros programas Tenemos otros diseños, otros trabajos que ha traído Beatriz ya se los vamos a estar mostrando Para que ustedes allí en casa se animen y realicen realmente Estos proyectos que nos pueden aportar muchísima decoración Y también de esta forma pues nosotros podemos tener la fortuna de hacerlos nosotros mismos Si, los pueden hacer Pues hay muchas personas que realmente aprovechan muy bien el programa Porque aprenden y ponen en práctica lo que se les enseña en el programa Las personas que quieran los moldes, que quieran el kit Así no estén acá en la ciudad, se les puede hacer el envío Se pueden comunicar conmigo y se les hace el envío a cualquier parte del país Bueno Edizo, mire lo que le decía Es surcir y no hacerle ninguna otra puntada más Es ya, llegamos acá, ya la llenamos, ya la sentimos durita Ya vamos a rematar Pero sin empezar a cruzar las puntadas Sino que ya llegamos acá Sostenemos para que no se nos devuelva Meten la aguja Le dan unas tres vuelticas Lo sacan Y ya está Ahí ya nos queda el remate Un punto cero que es lo que necesitamos ahora Para hacerle los ojitos Y no hay que cerrarle este roto No hay que cruzarle ninguna puntada No hay que hacerle nada Simplemente hay que coger muy bien Sí, no más Y rematar bien Que no se nos vaya a zafar el nudo Bueno, recuerden que se está trabajando con el hilo Aptan 60 Es un hilo de zapatería Que es más resistente De pronto para precisamente Darle esa fuerza y darle como la durabilidad que necesita en la tela En este caso pues como al momento de amarrarla Que nos quede fuerte Que quede bien recogida Miramos que la carita nos quede bien llena Si usted siente que la cara todavía le falta Que tiene muchas arrugas adelante Entonces le empieza por el rotico que queda Poner el algodón No es ponerle el algodón para los lados Es irle abriendo acá Ir corriendo el que ya tenemos adentro Lo vamos corriendo Y se le ingresa el algodón acá en el centro En el centro Para que no nos dañe la horma redonda de la carita Eso es Ya tenemos la cara Entonces que vamos a hacer Vamos a marcar lo que son La parte de los ojos Ya al cálculo Usted le mira Le pone la mitad Y pone los ojos Y le vamos a hacer Lo que se llama puntada de expresión Que también podríamos realizarlo Con este marcador que habíamos hablado antes Con el que se borra Con el índice Es el ideal Ese marcador Porque si uno se equivoca Borra y vuelve y organiza Bueno Entonces la puntada es de atrás Adelante Donde ya está marcado el ojito Lo regresamos Lo alamos Usted mira que ya le quede El hundido hecho Lo sostiene con su dedo Para que no se le regrese el hilo Lo sostiene Y remata acá atrás Aprendan este remate Que es muy fácil Y es muy bueno Para que no se le regrese la puntada Porque en ocasiones Cuando el algodón La carita está muy llena Entonces Regresa el hilo Ya hay que hacerlo Lo vuelve Sí Entonces tenemos que hacerle fuerza Ya hicimos uno Remata Hacemos el otro ojo Es indispensable Que rematen atrás Cuando hacen el primero Y que no le pongan ahí mismo La perla del ojo Sino que primero Hagan la puntada de expresión Y después ahí sí regresamos A poner los ojos Ya tenemos el otro Miran que le quede parejo Que los dos ojitos Queden parejos Lo sostiene Y remata Bueno Entonces cuando ya está rematado Ahora sí regresamos adelante Vamos a poner las perlas Entonces saca el hilo Bueno nuestra línea 335-89-24 Ustedes nos pueden llamar También reportar sintonía Que no saben ustedes De que parte están conectados Con nuestro programa Recuerden 335-89-24 La línea disponible En este momento de espacio Ideal para ustedes Participar hoy en nuestro programa Acá ya lo organizan Adelante Que no se le quede viendo El hilo Sostiene la perlita Remata atrás Acá Bueno Regresamos adelante Y hacemos lumir Con el otro Bueno estas Estas son piedritas O perlitas También las podemos conseguir Allí en el rincón Sí En el rincón de Beatriz Encuentra todos los accesorios Para muñecos Los ojos Las narices Las luces También importantísimos Las luces Ahora que les enseñen Los cuadros Y el cono Que está en la parte de atrás Tiene las luces inalámbricas Que también son muy prácticas Para todos los trabajos En password sin aguja Ya les vamos a mostrar Entonces con Mauricio Todos estos proyectos Que trae Beatriz Vemos acá en la parte de atrás Los pesebres Las luces También importante Porque como hablamos En programas pasados No necesitamos extensiones Ni cables Ni romper la tela Ni romper el licopor Sino que se trabaja Lo que es en esta técnica De password sin aguja Se trabaja Y ya cuando lo ha terminado Por la misma ranura Por donde metió la tela Por esa ranura Se coloca la extensión Lo único que se le queda viendo Son los bombillos Son bombillos de arroz Son bombillos muy pequeños Y no se le queda viendo Ni el cable Ni esos excesos Que son bien largos O que muchas veces Queda cablecito Y uno se puede enredar Ahí mismo Tumba el árbol Y tumba todo O buscando Donde es que lo va a conectar Entonces eso es más práctico Bueno Ya tenemos la carita Con los ojitos Ahora vamos a Marcar la boquita Esta boquita La puede marcar O con la regleta De los círculos Que ya les he enseñado O con algo redondito Una moneda Una capita Algo que tengamos en casa La idea es también Trabajar Beatriz Con lo que tenemos Ser un poco recursivo Recursivo Sí Muchas veces Hay muchas cosas Y uno no les pone Como el uso Entonces bueno Le señala Esta pues es una cara pequeña Entonces una boca pequeña Es una boca pulidita Y con hilo rojo La vamos a bordar ¿También hilo de zapatería O aquí ya podemos trabajar normal? Sí Acá ya Como a este no le vamos a hacer fuerza Es solo para enhebrar Entonces Con hilo normal Le vamos a marcar La puntada para la boquita Es Las personas que sepan hacer cordón La pueden hacer en cordón En cadeneta O simplemente en basticas Como quieran También se utiliza atrás Para meter la aguja Acá venimos a Al inicio Donde Marcamos la boca Empezamos de atrás Hacia adelante Sí Para que ahora con el gorro Le tapemos todos los nuditos Y las cositas Que nos queda atrás Y adelante Si nos quede Ya bien hechecito Entonces Le voy a bordar En cordón Le voy a enseñar Esa puntada Ponemos el hilo Al inicio de la boca Avanzamos un poquito Y nos regresamos Al inicio Siempre Cogemos el hilo A este lado Lo sostenemos Avanzamos otro poco Y al último rotico Bueno ¿El tipo de aguja Beatriz En este caso ¿Qué número Recomendaba para este trabajo? A mí me gustan mucho Las mostacilleras Número 11 O 10 Esa es Con la que trabajo La mayoría De mis proyectos Cuando son cosas Así delicadas Porque ya para los ojos Para pegar brazos Y eso Ya si busco Una que sea grandecita Bueno ¿Entre mayor el número Es más delgada O es al contrario ¿Cómo podemos encontrar el tema No, antes mayor el número Más delgada Sí Bueno Ya estamos acá Marcándolo Bueno Bueno La línea 3358924 Para que ustedes participen con nosotros Recuerde a través de redes sociales Nos encuentran como Espada Ciudad También ustedes van a encontrar El Rincón de Beatriz En Facebook Van a verificar con el número telefónico Que va a aparecer en pantalla Para que ustedes se puedan comunicar Recuerden que yo estaré en la ciudad de Cali Este próximo 16 y 17 También estaré 22 y 23 En la ciudad de Bogotá Y también 28, 29 y 30 En Bucaramanga Y van a aparecer los teléfonos en pantalla Para que ustedes se puedan comunicar Pidan toda la información Se puedan inscribir con estas giras Que tendremos en este mes de octubre A través de nuestro programa Tenemos una llamada Alón, muy buenos días Hola, buenos días Sí, ¿Quién está con nosotros? Estela Aria Estela, ¿De qué parte nos llama? De acá del Poblado, Segunda Etapa Bueno, Estela ¿Le gusta el tema del paño Lensi? Muy lindo Sí, Edison Muy hermoso ¿Alguna pregunta que tenga para Beatriz? Ah, yo le quería preguntar a Beatriz Esa dirección que ella vio Es de Dos Quebradas O eso es de Manizales De Dos Quebradas Ya vamos nuevamente a repetirla Estela, muchas gracias por comunicarse Para que se puedan acercar Allí al Rincón de Beatriz Lo más fijo que pueden ir Es al Centro Comercial Único, ¿Cierto? Sí Ahí queda al ladito Al lado del Único Está la estación de gasolina Y a todo el frente de la estación de gasolina Está el Rincón de Beatriz Ya con eso no tienen No tienen pierde Igual ya va a aparecer la dirección en pantalla Y los teléfonos Para que ustedes separen cupo ¿Qué, en ese momento ¿Qué proyectos podemos encontrar? Hay muchos Las personas pueden escoger El proyecto que quieran Por eso los invito Que visiten la página de Facebook O de Google El Rincón de Beatriz Para que miren los proyectos que hay Pueden escoger el que quiera De ese se le da la clase Bueno Beatriz También personas que están fuera de nuestra ciudad Si quieren el kit de esta chupeta Simplemente lo pueden pedir Les va a llegar todas las piezas Les llega todo completico Para que lo puedan realizar Los moldes Todas las piezas Toda la decoración Les llega todo Así como ven el proyecto Así les llega el material Bueno nuevamente Número telefónico Y también De contacto Para que se pueda comunicar con usted Bueno Mis números telefónicos son El 321-584-0746 O 321-759-3027 La dirección es Calle 25 Número 1633 Barrio Milán Dos Quebradas Diagonal El Centro Comercial Único Allí todo lo relacionado con el Password También con Pañolensi Con Pañolensi Con los muñecos Muñequería Contri Y todo Sí Todo lo encuentran ahí Y los materiales Así que si ustedes Están en Dos Quebradas Prácticamente pueden separar Cupo de una vez Porque van a tener Muchísimos proyectos Y sorpresas Para esta temporada navideña Sí Hay muchos proyectos nuevos Cada día encuentran Un proyecto diferente Ahora se está trabajando Mucho el Pañolensi Las galletas de jengibre Así como la que tenemos Acá en la mesita Se están usando mucho Como la de la corona Que hay atrás también Que son galletas de jengibre Y dulce Hay muchos estilos También igual están Los tradicionales El papá de Noel El nieve La abuelita Pues es que la abuelita También es muy linda Y todo Entonces sí Encuentran diferentes Para todos los gustos Eso es lo importante Tenemos otra llamada Hola muy buenos días Hola Edith Buenos días Sí ¿Quién está con nosotros? Marina Botero de Manichal Marina es fiel Inteligente de nuestro programa Ay yo no me lo pierdo Edith Porque todo lo que usted muestra Es muy hermoso Y ha aprendido con nosotros Técnicas en el programa Sí Yo he aprendido cosas Y las he puesto en práctica Y me gusta todo Y lo de Beatriz Es hermoso Sí Aquí está entonces Beatriz Si tiene alguna pregunta Ahí está entonces Para que la salude Marina No Para felicitarla Que me gusta mucho Todo lo que ella hace Yo ya la visité En el almacén Muy hermoso Todo lo que hace Ah bueno Marina Gracias por comunicarse Con nosotros Un abrazo grande Para todas las personas Que nos ven en Caldas Que siempre están En sintonía De nuestro canal regional Telecafé Y también a través Del programa Espacio Vidal Mientras tanto Vamos a ver una recomendación De la empresa Energía de Pereira Para todos ustedes Ahora tu factura Ahora tu factura de energía Es más Más amigable Más colorida Más atractiva Con información Más detallada Y precisa De todos tus consumos Y además contiene Tips prácticos del ahorro Y es 100% ecológica Soy Energía de Pereira Nuestra línea 335-80-94 Para que ustedes participen Con nosotros Hoy Estamos Desde la ciudad de Pereira Con nuestro programa En vivo Para que ustedes participen Recuerden que también Pueden vernos A través de www.telecafé.gov.co Ustedes si tienen familiares En el extranjero O tienen amigas Que les gustan las manualidades Pueden hacer la recomendación De que nos vean En vivo Lunes, miércoles y viernes 9 de la mañana Saludo especial para Raquel Que está en este momento En Popayán Viendo nuestro programa Un abrazo muy grande Para ella Que está En sintonía Espacio Ideal Bueno Edison Vamos a ponerle el pelo A la muñequita Listo Entonces ¿Cómo lo van a medir? Esto es lana delgada Sí Tienen dos opciones Que lo pongan En un solo gris O que lo hagan Así como acá Que le mezclé El gris oscuro Con el gris claro Para darle como luz Sí Para darle un cambio Bueno Entonces vienen Le miden Debe quedar larguito Porque después Le vamos a hacer Unas trencitas Y un recogido Entonces Le sacan la medida Y hacen varios rollitos Toda la información Que ustedes quieran Pueden ingresar Este momento A www.hub.com Ateliercentauro.tv Slash cursos Allí van a estar Ya porque a partir de hoy Empieza ya la presentación De este curso Recuerde que son 63 lecciones Así que más adelante Estaremos con mucha más información La idea es para que ingresen De una vez Puedan conocer mucho más Acerca de este curso completo Para que aprovechen Este tiempo en casa Para que les saquemos provecho Mientras estamos en casa Podamos realizar este curso De arte country Que viene con 63 lecciones Y además viene con 10 proyectos Bueno vamos entonces Beatriz ya con la parte del cabello Sí Que es importante Trabajarlo Como en este caso Usted lo manejo Con dos colores Ajá Sí En este Nosotros Del gris Entonces le damos Amarramos acá En la mitad El centro del pelo Nos venimos Le damos unos rollitos Acá como para que No nos quede tan liso Y Más o menos A la altura De donde queden Las orejitas Le vamos a hacer Una puntada Mira Una puntada Pegándolo a la carita Sí Muy bueno Ahí le cortamos Y le hacemos Al otro lado Le hacemos acá Al otro lado Bueno Beatriz El tiempo de este proyecto Más o menos Para hacerlo en clase Unas dos Una clase En una clase Sacan una chupeta Hay tres estilos Entonces se gastan Tres clases Aproximadamente Igual Pueden luego De esa forma Reproducir en casa Y pueden comercializarlas Porque son proyectos Que realmente Van a salir muy rápido Sí Estos proyectos Gustan mucho Entonces Hay que Invertir el tiempo Bien Aprovechar Sí Y las manualidades Es la mejor opción Y que es otro Otro trabajo Que podemos hacer En casa No necesitamos salir Para de pronto Ganar el dinero Y tener también Esa forma De compartir Con la familia Saludo Para Ligia Botero Que siempre está Pendiente De nuestro programa Ya está desde Santa Marta En sintonía Espacio Ideal Y también saludo Grandísimo Para Patti Go Que en este momento Está en sintonía De nuestro programa Un abrazo Para Patti En Cartago Que siempre está allí Con nosotros A través de Espacio Ideal Viendo también Toda la programación De nuestro canal Regional Telecafe O sea ya nos dedicamos Como al momento De peinada Ya acá Entonces ya tenemos Las dos Como las dos colitas Pegaditas a la cara Le vamos a hacer Las trenzas También se aprende Un poco Del tema De trenzas Y todo Sí De peinados Bueno Vamos a hacerla No la apretan mucho Para que le quede Un poquito Huesita Bueno una trenza sencilla ¿Cierto? Sí Normalita sencilla No hay que tapar Acá toda la cabeza atrás Porque ahí va el gorrito Lo único que necesitamos Es acá adelante Que se nos quede Viendo Bueno en Facebook También la pueden encontrar Como el rincón de Beatriz Sí O en Google Ahí la pueden encontrar Recuerde que ella está ubicada En Dos Quebradas Si ustedes quieren los proyectos Ahora las vamos a ver muy bien Si ustedes quieren los proyectos El kit Lo pueden solicitar Y les va a llegar Allí A su casa Simplemente Quiero enviar un saludo Súper especial Muy grande Para Carito Arango Que en este momento Está en sintonía Desde Santiago de Chile Está viendo nuestro programa Una abrazo muy grande Para ella Que está siempre en sintonía En nuestro programa Y reporta también A través de nuestro Instagram Ustedes nos encuentran Como arroba espacio ideal Allí muy pendientes De todos ustedes Diana Benavides También está Muy pendiente De nuestro programa Al igual que Diana Maldonado En sintonía De espacio ideal Janet Piedraíta Lucía López Que siempre están allí En sintonía De nuestro programa Bueno Ya hicimos una trenza Vamos a hacer La del otro lado Acá leo Bueno Tenemos una llamada Alom Muy buenos días Buenos días Wilson Para felicitarlo Por el programa Y para que me hagas El favor Me interesa El cuadro Que está iluminado Atrás Este de acá Bueno Ya lo vamos a traer Para que ustedes Lo puedan ver de una vez Y puedan Hay varias personas Que han querido ver este cuadro Entonces antes de irnos A comercial Les vamos a mostrar Este tiene también Las luces Que hablábamos ahora Que no necesitan extensiones Aquí lo vamos a ver Entonces Y a ver si nos regalas El teléfono De la persona Que lo hace Listo Ya ya van nuevamente Los números telefónicos Si ustedes quieren este kit Recuerden que viene completo Solamente deben de comunicarse A que teléfono Beatriz Al 321-584-0746 O 321-759-3027 Ahí los ven en pantalla Nosotros vamos a ir Una pequeña pausa Gracias por comunicarse Con nosotros Y ya regresamos Con mucho más del tema Del día de hoy Pañoles Y con estos artículos Decorativos de Navidad Ya regresamos Nuestra línea 335-89-24 Bueno Beatriz Estamos con el tema De las chupetas Porque realmente Están muy de moda Y ahora ya llega Esta temporada Y queremos hacer un poco Con tiempo Nuestros proyectos Además porque La idea es hacer varios Comercializar Porque la persona Que nos vaya a comprar Para el árbol No solamente nos va a comprar uno Exactamente Nos van a comprar Un jueguito La docena Sí Sí Entonces ya tenemos La carita Vamos a hacer el gorro El gorro está hecho En la esponja Y se le pone un forro De cualquier telita Que tengan Una leñera Un dacro Un algo Para que nos quede Mejor terminado Le decoran Le decoran con millareo Con franquita Con lo que quieran Igual Le hacen el recogido Todo el contorno Se le echa El algodón Ustedes antes de De rematar El surcido Le reparten Acá el recogido Que nos quede Parejito Y se lo miden A la cabecita Lo pueden hacer Más grande Hay personas Que tienen unos árboles Muy grandes Entonces pues Le pueden aumentar Obviamente La medida Que necesite Sí Bueno Saludos para Parra Cárdenas Que también está En sintonía De nuestro programa Para Claus 1769 De Bogotá Que está en sintonía De Espacio Ciudad Y también para Lilo Que está en sintonía De nuestro programa Muy bien Vamos a Rematar Acá ya el surcido Bueno para las personas Interesadas En todo este tema Del tema Pañolensi El password Y todo lo que tiene Que relacionado Con esta decoración Nuevamente los teléfonos Van a aparecer en pantalla Al rincón de Beatriz Recuerden que está ubicado En dos quebradas Ustedes pueden adquirir Allí El kit completo Pueden adquirir Las clases Y también seminarios Si vienen de otra Parte De otro Fuera de nuestro Triángulo de café Pueden tomar seminarios Intensivos también ¿Cierto? Si Lo que hacen las personas Que no son de acá Es que se programan Todo el día Para que les rinda más Entonces están en la mañana Y así les rinde más El trabajo Bueno Entonces ya tenemos acá El gorrito relleno Vamos a organizárselo Acá atrás Y es taparle bien La cabecita Que nos quede Solamente asomado Acá lo que es El pelito El hilo Con silicona Lo pueden pegar Un poco más fácil Con este tema Mientras se asegura Con el hilo ¿Cierto? Eso es como para ayudar Ahí como le ayudan Y bueno Y acá pues con el Con el tiempo Pero la idea Es que lo peguen Con puntaditas Acá por donde Está su chido Y lo peguen Es un pequeño refuerzo Luego ya ustedes Dan la puntada Y para reforzarlo Y que les quede Completamente Bueno Quiero enviar Saludo especial Para las personas Que nos ven En Bucaramanga Saludo especial Para Luz Marina Ochoa Que está siempre Pendiente de nuestro programa Ella también quiere Enviarle un saludo Muy especial Para su hija María José Que está de cumpleaños Un abrazo muy grande Para María José Que también está En sintonía En Bucaramanga Viendo nuestro programa Recuerden que estaremos En la ciudad De Bucaramanga El próximo 28 29 y 30 de octubre Unos talleres Muy interesantes Así que la información La van a ver ustedes En pantalla También la invitación Para las personas Que están en ese momento En Cali Viendo nuestro espacio Recuerden que estaremos 16 y 17 En la ciudad De Cali 22 y 23 En la Academia De Patricia Torres En la ciudad De Bogotá Allí estaremos Con todos Estos cuadros Que hemos enviado Para que ustedes Pidan toda la información Ahí aparecen en pantalla Los números telefónicos De cada ciudad Bueno llegamos A la parte de la chupeta Ahora sí Vamos a armar ya La chupeta Las chupetas son tiras De 7 centímetros Por todo el ancho De la tela Que es 1 con 50 Entonces lo hacen En los colores Deseados Estos son muy llamativos Modernos Que también se utilizan Mucho para temporada Navideña Sí Este año vienen Igual los colores Así ácidos Pero pues hay personas Que les gusta la Navidad Tradicional Entonces hay rojita Y verde Y roja y verde Bueno ya dependiendo Del color que tenga el gusto Del color que tengan la Navidad Cerramos las dos tiras Entonces de 7 centímetros Por 1 con 50 Las recortan Se cierran las dos tiras A máquina Las voltean Las voltean Y vamos a empezar a unirlas Entonces todo esto es con silicona Viene y le pone un puntico acá de silicona Las une Le cierran también con silicona Acá las puntas Se las cierra Y empieza el color El tono que les guste para afuera Miren cuál quiere que le quede Para afuera Pues esta como La abuelita es como rosadita Me gusta dejarle El verde El para Bueno Para que le combine Y empezamos a enrollar Hay que Ser cuidadosos De que Al menos En un frente Nos queden las dos telas Bien enrolladas Ajá Ya la parte de adentro Se va manejando La idea también es unir Como estas partes Donde quedó la costura Sí Te apareces Entonces une costura con costura Y las tapamos Vamos aplicando la silicona Y damos otra vueltica Entonces como hay que unir también La de acá La que va encima Entonces Le ponemos silicona El tamaño de la chupeta También es El que a usted le guste Hay personas que les gustan Muy grandes Otras más pequeñitas Eso ya es Al gusto de la persona Muy bueno Le van pegando acá Le van pegando acá Bueno Carmen Soto También está en sintonía Nuestro programa María Elena Hernado Y también Litos Posada Sintonía de espacio Enrollamos otro pedazo No hay que apretarle mucho Mira como se va viendo Levantan Mucho cuidado con la silicona Que no se les vaya a reflegar Que eso se les ve muy feo La silicona hay que saberla usar No hay que echarle Cantidades exageradas Sino un puntico Y van enrollando Aquí también Lo que hace ver El trajón Y toda la pulcritud Que tengamos con este tema La silicona La silicona muchas veces Nos ayuda Pero también nos puede Añar el proyecto Sí Así que hay que colocar Un poco de cuidado Entonces tiene uno Que está Emparejándole Los dos lados Que se vea Bonita la chupeta Bueno la tisqueta Es la que estamos usando En este momento Esto es flis Es flis Lo pueden hacer En paño lensi Pero si la van a hacer Así cosida La más indicada Es el flis Porque el paño lensi Pues es más ciecito Es menos elástico Y eso No tiene ningún tipo De relleno Se deja tal Como viene Recuerden que Mide 7 centímetros Por unos 50 Lo que hacen Es cerrarla Y van a obtener Ya esa tira Con la cual se va Arramando La chupeta Le van echando La silicona Uniendo los dos Contonos Mira Que se va viendo Bonita por acá Y también por acá Ya se va armando Que quede parejita No se puede temblar Tampoco mucho ¿Cierto? No No hay necesidad De estirarla mucho Ya así como Le da la tela Ya así nos queda bien Bueno Le vamos dando La vueltica Las manualidades Todas son Para hacerlas Con tiempo Para hacerlas Despacio Y esto no se puede Hacer Corriendo Porque pues Entonces no No va a quedar bonito No va a quedar bonito Y la idea Y mucha paciencia Hay que tener Para que Si nos queda más También tengamos Esa opción Como se dice Desbaratar Y volver a armar No se que tan viable Sea la desbaratada Bueno pues acá Como es con silicona Pues No es tan recomendable Entonces por eso Les digo Hay que hacerla Aquí estamos viendo Beatriz del cono Que también pueden aprender Con el seminario Ese tiene también Las luces Si Ese también Este año Se están usando mucho Los trabajos Con conos Para el próximo programa Les voy a traer Muñecos Hechos con conos Son hermosísimos Bueno y también La corona que la vemos Que esa si tiene Varios elementos Decorativos Muchos dulces Ay esa corona Es hermosísima Es Con todo eso Scoopcase Con Los conos Con las paletas Es Para mi Es una obra de arte Esa corona Súper bonita Muy bonita Muy bonita Además los colores Están vivos Están bonitos Que tiene Y también Mezclados Pues llamarlos De esa forma Un contraste Muy bonito Para esta navidad Así que la invitación Para que se animen Y vayan al taller De Beatriz Al rincón de Beatriz Tenemos otra llamada Aló Muy buenos días Sí Sonora Buenos días ¿Cómo están? Muy buenos días ¿Con quién? Con Aureliana De Trámez Qué bueno Ahora Fierta el evidente De nuestro programa ¿Cierto? Claro que sí No me lo pierdo ¿Ha aprendido alguna De las técnicas Viendo Espacio Ideal? Sí Muchas Muchísimas Tanto de Navidad Como de Contra Esa caja espectacular Las velas divinas Que estallaron En el programa Pasado Súper lindos Qué bueno Ahora Muchas gracias Por estar conectada Con nosotros ¿Alguna pregunta Para Beatriz? No Para felicitarla Está divina Esa corona Preciosa Me encantó Esa paleta Está quedando Espectacular Y por favor Edison Si me puedes mostrar Bien el galletelito Por favor El que está Al lado tuyo Listo Ahora Gracias por comunicarse Con nosotros Ya vamos a mostrar Entonces También estos tres proyectos Que lo pueden aprender En el Rincón de Beatriz Que son elementos decorativos Miren que bonito La forma que ya tiene También la parte del cono Así que La invitación Para que se animen Y vayan al Rincón de Beatriz Recuerden que está Ubicado En dos quebradas Más adelante Estaremos nuevamente Repitiendo la dirección Para que ustedes se animen Y puedan asistir A los talleres O también compren Y adquieran los kits Que ya vienen completos Con los moldes Con todos los elementos decorativos Y las ceras Para que puedan realizar Sus propios proyectos Vamos a ver nuevamente Esta recomendación De la empresa Energía de Pereira Para todos ustedes Su factura de energía Es más Más amigable Más colorida Más atractiva Con información Más detallada Y precisa De todos sus consumos Y además contiene Tips prácticos del ahorro Y es 100% ecológica Soy Energía de Pereira Bueno Carmen Soto Desde UGA Nos pregunta Que si se puede utilizar La silicona fría Si de poderse Si Lo que pasa es que La fría Tarda más Para secar Entonces pues tiene Es más lento el trabajo Esperar ahí tenerlo Mientras se va secando Si Pero de poderse Si Bueno Ya tenemos la chupeta armada Ya tenemos la cabecita Acá donde es la unión El fin de la chupeta Es donde se pega la cabeza Para después taparlo Con la bufanda Para que no se nos quede viendo Y Con puntadita Le pegamos la cabeza Acá de la chupeta Bueno aquí volvemos Con el hilo aptan El de zapatería El hilo resistente Si Para que puedan darle buena estabilidad A las chupetas Si Ahí ya con el hilo Lo Lo terminamos Quedarle bien Bien la puntadita Ya son Pegarle los detalles Bueno Beatriz Hablamos también Que hay infinidad de pesebres Para realizar con esta técnica Usted tiene diferentes estilos De pesebres De papá nobel De renos Sí Además también El tema de los muñecos grandes Que ha gustado también muchísimo Y que hemos tenido acá En el set Sí Que sirve mucho Pues ahora Como las casas Son como tan pequeñas Las personas Lo que están buscando más Es como proyectos De colgar Que no le ocupe mucho espacio Entonces Hay varios proyectos Cuadros En la técnica Del paduor sin aguja Se hacen cuadros Y proyectos muy bonitos Visiten mi página En Facebook Que ahí van a ver Los diferentes cuadros Que hay No solo de pesebres También hay muñecos de nieve Papá nobel Bueno De varios estilos Para hacerle Las coronas Hay diferentes opciones Para que se animen Y decoren su casa En esta navidad Bueno Ya acá le tenemos Le asegura bien Con la Con la silicona Los laditos Que nos Que nos queden faltando Esta le dicen más grande Este es con un árbol más grande Ya el palito Es un palo De De 30 centímetros Aproximadamente 25 o 30 Pueden forrar Un palito de chuzo También le sirve Del que es gruesito O este Que es un poco más grueso Lo forran en paño lenzi Le toman la medida Del largo La medida Del contorno Cortan la tira En paño lenzi Le hacen la puntadita De filete Que también ya en otros programas Se las he enseñado Y Se la pegan a la chupeta Acá por atrás Ya vienen Son los adornos Que es la bufanda Que son los moños Vamos a mirar Esta que está terminada A mi me gusta Como todo lo que brille En navidad Entonces Le aplico Gel escarchado Le aplico Tercera dimensión Lo decoro Como con las chispitas De los dulces Que llevan Pues los cupcakes Y este tipo de cosas Que son Mostacillas De colores O canotillos Lo que más les guste Ya es hacerle Los moñitos Los detalles Son importantísimos Sino que los detalles Van más como Con El gusto De cada persona Hay personas Que les gusta Lo brillante Otros que les gusta Más lo mate Eso es lo bueno Que nosotros Podemos personalizar Todos los trabajos Y de esa forma Ponerlos al gusto De nosotros Ponerles el brillo Que queremos Los colores Que queremos Y podemos así Pues tenerlos de pronto De una forma más organizada Y que nos guste Si, más es con el estilo Del hogar Que hay Casas donde la navidad Es azul Otras donde la navidad Es fucsia y verde Otras donde es la tradicional Otras donde es dorada Y beige Bueno Entonces ya cada persona De acuerdo a su navidad Le da el toque Le da el toque Los televidentes Tienen un 30% de descuento Para que puedan aprovecharlo Recuerden que ingresan A www.ateliecentauro.tv Tenemos una llamada Aló, muy buenos días Buenos días Si, quien está con nosotros Guillermina Cadavid ¿Quién? Guillermina Cadavid Guillermina ¿De qué parte nos llama? De Pereira Bueno Guillermina ¿Qué tal el tema Del día de hoy? Me gusta mucho ¿Alguna pregunta En especial Que tenga para Beatriz? Pues Si, me gustaría Saber Cuánto vale El molde De las chupetas Si Bueno Guillermina Gracias por comunicarse Con nosotros Ya ya nuevamente Dar los números telefónicos Para que se pongan en contacto Y también puedan pedir Todos estos proyectos A través de él Si, Edison Mis números telefónicos Son el 321-584-0746 O 321-759-3027 En la ciudad Acá de Pereira En los quebradas ¿Qué podemos encontrar En el rincón de Beatriz? En el rincón de Beatriz Se encuentran proyectos No solo de Navidad También se encuentran Proyectos de diario Todo lo trabajado En password En password En aplique Password sin aguja Password tradicional Se encuentran Se encuentran los accesorios Para los muñecos El paño lency Americano Las telas americanas Botones americanos Se trabaja mucho Con accesorios Importados Y También los muñecos El paño lency Esos son los cursos Que se dan Password Paño lency Y muñecos Muñecas de trapo También para las niñas Bueno Así que ya saben Entonces la información Ya queda lista Y terminada Bueno el cuidado Que siempre hemos de tener Bueno no El cuidado Pues es Muy recomendable Que compren El protector de polvo Porque pues estos Son adornitos Solo de colgar Que no son pues De mucha Mucho trajil Entonces el protector De polvo Y es protector De polvo para tela Se los protege Se aplica Si Lo aplican Es un spray Entonces lo ideal Es que antes de adornarlo De ponerle las perlitas Y lo que le vayan a adornar Lo apliquen Y se los protege Muy bien de polvo Bueno Tenemos otras llamadas Aló muy buenos días Aló buenos días Si Quien está con nosotros Miriam Buitrago Miriam De que parte nos llama De Santa Marta Bueno Miriam Que tal el clima En Santa Marta Me está haciendo Bastante calorcito Ah como siempre Cierto Bueno Miriam Alguna pregunta Para Beatriz La invitada El día de hoy No Ebenzo Para felicitarla Por esta hermosa Mano que tiene Los proyectos Están muy lindos Y a ti también Perdón A ti también Por este programa Tan espectacular Y tan chévere Que nos enseñan Muchas cosas hermosas Muchas gracias Miriam Que bueno que se haya Comunicado con nosotros Saber que tenemos También otra fiel De Santa Marta Siempre En nuestro programa Un abrazo muy grande Y de verdad Gracias por comunicarse Esperamos que sigan Conectados con nuestro espacio Y que también sigan Aprendiendo manualidades Que es lo que nosotros Queremos a través De nuestro programa Llegar a ustedes Que están en casa Que por alguna razón No pueden salir Pues llegar con nuestro programa Y de pronto Incentivar esa parte De generar nuestros propios Ingresos desde casa Beatriz Muchas gracias Por habernos acompañado En el programa El día de hoy Esperamos seguirla teniendo Y también que la gente Se anime Para que pueda tomar Todos estos talleres Allí en el rincón de Beatriz Con todo gusto A ustedes también Muchas gracias Por estar conectados Con nosotros Por estar siempre En sintonía Espacio Recuerden la recomendación A partir de mañana Empieza ya el curso Que ustedes pueden ingresar A www.ateliecentauro.tv Allí van a tener Un descuento especial Para todos ustedes Que bueno que ustedes ingresen Aprovechen también Porque recuerden Que son 63 Lecciones y 10 proyectos Con los cuales Ustedes pueden aprender Desde su casa Todas las técnicas Del arte country Recuerden acompañarnos En la gira Que tendremos este mes Así que la invitación Para que también Nos sigan a través De nuestras redes sociales Espero que les haya gustado Mucho el tema Del día de hoy Que nos sigan acompañando Porque recuerden Que queremos hacer De su casa Un espacio ideal Muchas gracias Un espacio ideal Un espacio ideal Un espacio ideal El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV.